Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Un docente de la institución etnoeducativa Gimnasio del Dagua Buscando cómo sensibilizar a sus estudiantes respecto a las situaciones ambientales Desarrolló una idea que se ha institucionalizado en todo el municipio Por Amor a Agua es un programa que empezó hace ya 14 años Nació dentro de la institución educativa y ha logrado vincular a las entidades públicas y privadas En un compromiso por el manejo de los residuos sólidos Por la protección de las fuentes hídricas como el río de agua, la quebrada del Cogollo Y para generar una cultura ambiental entre los estudiantes para proteger nuestros recursos naturales Esta es nuestra versión número 14 y este año estamos trabajando mucho Para que los estudiantes conozcan, reconozcan y valoren la biodiversidad y la riqueza natural que el municipio de Agua tiene Hemos creado escenarios, rincones ambientales, reconociendo las diferencias en el río Pepitas Las zonas que tenemos en el Caremal, la fauna y la flora nativas propias de estos entornos Los bosques subserofíticos de Atuncela y toda esa diversidad de aguas, vida que tiene el municipio de Agua El profesor Osiris quiso enseñarles a sus estudiantes la disposición correcta de los residuos sólidos Y lo que empezó en una preparación de un par de semanas Se fue metiendo en el proyecto académico de toda la institución Y hoy logra movilizar entidades públicas y privadas de la región La importancia de este evento y del empoderamiento del estudiante Precisamente es porque son ellos la esencia del proyecto Son ellos la esencia de que se viva esta semana En fomento al cuidado del medio ambiente En cuidado de los recursos naturales Y sobre todo del rescate de las tradiciones etnos de nuestra agua biodiversa Este trabajo se desarrolla a través de todo el año lectivo Ellos deben ir desarrollando unas actividades paulatinamente En la que van a conocer los entornos, van a hacer consultas Van a dialogar con personas de los entornos Y van a generar escenarios que les permitan recrearlos Y crear estos rincones que podemos ver ahora Es una construcción permanente a lo largo del año lectivo Que concluye con esta semana de Por Amor a Agua La semana ecoambiental Primero que todo, estamos con el director de grupo El cual escogió algunos temas Por ejemplo, en lo personal a nosotros nos tocó Lugares turísticos representativos de acá de Agua Pues que, por ejemplo, nosotros nos conocíamos O presentar más información sobre ellos Pues en mi salón nos tocó exponer sobre el Danubio Nos tocó exponer sobre las iglesias de acá de Agua Nos tocó exponer... En lo personal a mí me tocó exponer sobre la Hacienda del Bono Que fue en la que nació el pan de bono acá en Dagua Sembrarle los estudiantes amor por el municipio Es uno de los grandes logros de Por Amor a Agua Y al montar los rincones de los lugares turísticos Los estudiantes exhiben con orgullo Todo lo que saben les pertenece Y que gracias a este proyecto Conocen y empiezan a proteger Con esta característica etno Que nos han delegado a la institución Queremos rescatar el tema de la territorialidad En este tema el territorio es fundamental En la parte educativa Para generar en ellos Todas las competencias propias del municipio Y que ellos tengan ese arraigo Con lo que estamos haciendo Queremos darlo a conocer Pero que lo conozcan Que sea turístico de una manera responsable En la que las personas se concienticen Y si, por ejemplo, van a visitar estos lugares Lo hagan de manera en la que Pude en estos lugares Porque es lo que nos queda Y por ejemplo, acá en el municipio Es algo que lo va a caracterizar En un futuro y en el presente Entonces, pues, estos lugares Que los conozcan Y que sea de una manera responsable Y hoy tenemos un impacto significativo Ha marcado la memoria Y los hitos históricos acá en el municipio Y hay muchas entidades que se vinculan Y participan Para hacer que Por Amor a Agua Sea una semana Y tenga un impacto en diferentes ámbitos Gánese hasta un millón y medio Y termine bien este 2024 Con los concursos de los mejores villancicos Y pesebres ambientales De mi Valle del Cauca Podrán participar villancicos Con letra y música originales Que promuevan la conservación Y le canten a la Navidad Los pesebres deberán ser construidos Con materiales reciclados Los trabajos se reciben en las sedes de CBC Y al correo eventocbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Y ahora, más cerca de la gente